y bueno hoy tenemos una nueva aventura y gracias a todos ustedes que voy a la que anda les cuento que tenemos una nueva aventura vamos nos vamos a ir a tikisaya yo no conozco dicen que bastante lejitos pero vamos a ir a conocer gracias a los chicos del instituto nacional de tikisaya que nos han invitado nos van a dar ese recorrido no se pueden perder esa aventura quédense conmigo y vamos a disfrutar y bueno ya estamos acá en la tikisaya bueno la carretera no es nuestra mala súper bien pero es un camino un poquito larguito estamos yo creo que ya cerca de la entrada de la como se llama de acá de guatemala de la china más tengo la sensación que la voy a pasar ricky y a compañía y 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 este parque fue construido hace mucho tiempo ahora ya se le va a celebrar su bicentenario parque fue construido de una forma en que arquitectónicamente representara los ocho barrios más importantes de que quizás y cuáles son cuáles son esos ocho barrios bicho mencióname cuatro de esos barrios el barrio el barrio Tajuán 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 y el barrio Tajuán uy mira te ha ganado por eso un beso de Mauricio ven hijo Anthony cuáles son los otros cuatro barrios aquí vamos a ver si los ha instruido bien aquí ¿cuáles son esos cuatro barrios? aljín el barrio el calvario y el barrio el barrio Tajuán el barrio Tajuán gracias papi por eso te ha ganado un beso de Mauricio cada riata representa uno de sus ocho barrios el CIOCO pues que tiene una parte europea fue construido acá por el maestro sinforeando Cartagena pero el señor Cáceres fue quien donó el dinero para construir aquí en la parte de atrás nosotros tenemos la alcaldía municipal esta fue destruida, terremoto del 13 de enero de 2001 y el reloj marcó las 11.33 en ese momento, se quedó estancado ese reloj funciona con una arquitectonía más diferente, antes solo había una persona que lo ponía a funcionar, pero ahora ya tiene otra estructura, a pesar de que el balcón de arriba estaba un poco más arriba cuando era antes del terremoto, y luego se hizo así precisamente para evitar cualquier tipo de desastre y que soporte la parte telúrica, los movimientos sísmicos entre otros. Bueno, perfecto hija pero hablando ya de comida, porque yo soy una zona, que es la comida típica de acá de Tikisaya, porque a mi siempre me gusta llegar a un lugar y me gusta probar la horchata la bebida, la comida los antojitos, que es lo rico de acá de Tikisaya lo rico en particular aparte de los hombres, vea, porque miren aquí hay hombres guapos que es lo que se come acá en Tikisaya comida típica de Tikisaya, es la cochinita se disfruta todos los domingos, pero para el desayuno ¿qué es la cochinita? la cochinita es una cabeza de cerdo horneada y va como como ese horneado no, es guapos pero se come con arroz y se come con franzas y en desayuno el platillo típico nuestro así original, a lo mejor ustedes han comido los nuégados pero aquí en Tikisaya los nuégados son otra cosa ¿por qué? solo que eso lo vamos a disfrutar un poquito más adelante no, pero cuéntenos el chambre porque a mi no me va a dejar picada ¿cómo es el nuégado acá? los nuégados son como una especie de hojuela pero va como simulando una boca de canta de hecho algunas personas en otros lugares del país porque solo se hace aquí en la ciudad de Tikisaya, no se hace en otro lado entonces eso va acompañado con miel de dulce de panela y es un postre favorito de medio mundo aquí el que no come nuégados no es a Tikisaya bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ya ahora? ¿dónde vamos? nos vamos a trasladar a las cascadas de Malacatiupan son una caída de aguas termales que está más o menos a 5 kilómetros de acá del municipio de la zona central posteriormente nos vamos al Turicentro Biscuyo y que tiene su recorrido así legendario ¿ciudad, pueblo que es acá? ciudad bueno pues la ciudad de Tikisaya así que un gran abrazo para todos y seguimos nosotros en ese recorrido junto con los bichos y nuestra guía guía y bueno estoy con Laura y ya estamos acá en las pirámides en las cascadas en las cascadas de Malacatiupan de Malacatiupan entonces Laura nos va a contar una historia que pasó acá de terror y amor de tragedia y amor bueno cuéntenos cómo es esa historia bueno aquí había una muchacha muy hermosa llamada María la cual venía a dejarle todos los días lo que es el almuerzo a su padre lo cual un muchacho que trabajaba aquí se llamaba Juan el cual estaba enamorado de María él siempre esperaba esa hora que llegara para ella venir a dejarle el almuerzo a su padre también estaba un terrateniente que también estaba enamorado de María el cual le pidió de cumpleaños de regalo a María que le regalara su virginidad lo cual María y yo que de por gusto la regalen ay que tremendo lo cual María se negó verdad ella al negarse el terrateniente de enojado la mandó a secuestrar la violó y la mató al Juan haberse dado cuenta de que pasara eso afiló todos sus corvos y fue en busca del terrateniente al matar al terrateniente él agarró todos los tesoros el dinero que tenía el terrateniente exacto según cuenta de que esos tesoros esos tesoros que él agarró están escondidos en la cueva ¿Cuál cueva? acá hay una cueva en las cascadas lo cual espera que llegue una persona valiente yo niña yo voy a sacar esa mierda goma mierda pues vamos a sacar esa mierda porque yo necesito pistón ya tengo que operar un canto exacto entonces así está la historia la mayoría me estaban contando que el agua es como color turquesa sí pero como ha llovido se ha puesto un poco como que horchata como horchata por toda la lluvia pero sí acá al caer el agua todo esto se ve hermoso todo el recito color turquesa hay veces que en la caída se hace un arco iris bueno Laurita me encanta qué linda explicación no te has trabado para nada hija te felicito me encanta gracias de verdad que de eso se trata también el conocer nuestro salvador así es a veces yo siempre le he dicho tenemos la noción de que ir a otros lugares a conocer cuando no conocemos nuestro país yo en lo personal pues nunca había pues viajado dentro del país hoy me he dado la tarea de hacerlo porque cómo vamos a representar nuestro país afuera si no lo sabemos representar adentro y vamos a ir a sacar el tesoro escondido y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver estamos en el lugar reconocido como piscina de Aguijullo este es un lugar turístico muy propio de Atiquisaya nos hemos venido a la parte un poco más fresca este lugar está muy accesible estamos apenas a 5 minutos de la ciudad esperamos que su visita sea muy placentera para nosotros es un gusto como atiquisayenses poder contar con la presencia de muchas personas de todo el país incluso internacionalmente esperamos también que estas aguas frescas que nacen exclusivamente en esta zona pues explicarles que es parte de las lágrimas que surgió de una tragedia de amor entre el príncipe Zunka y la princesa Wijullo el malvado garucho que quería apoderarse de la princesa publicó, hizo la bulla verdad hizo la bulla de que la princesa Wijullo ya no estaba honrada y entonces debido a eso pues empezó a correrse el rumor entre los caciques y toda la gente nativa de la región y surgió eso verdad entonces la princesa se sintió triste tanto como el príncipe Zunka por todo lo que ellos iban a vivir como su idilio de amor cuando ellos mueren como tragedia todo el pueblo los lloró tanto que se formaron los manantiales de Carucho, Tancuchín y Aguijullo y estos son los que componen ahorita este sitio tan imponente que es bastante refrescante para todos aquellos que nos visitan ellos han preparado todo esto humildemente para recibirlo gracias y agradecerles de nuevo por el tiempo que se ha dado en venir a nuestro municipio pues darle un caluroso aplauso a todos tenemos por lo que estábamos esperando bueno, estos son los nuégados atiquisayenses entonces este postre es un postre típico atiquisayense entonces estos son los nuégados estos nosotros pues acostumbramos a comérnoslos en la mañana, en la tarde, la hora que sea los recomendamos comer con sorbet bueno, yo ya agarré uno claro un con mmmmm ahorita con todo el cariño del YouTube no, muchísimas gracias niños a todos de verdad por haberme invitado mis días son bastante difíciles hay que hacer millones de cosas ese es mi día libre y mi día libre pues generalmente lo utilizo para tratar de descansar últimamente con todos los proyectos de YouTube que hacemos tratamos de llevarle un poquito de alegría a la gente mostrarle también parte de El Salvador por ejemplo a mucha gente que no nos ve no conoce El Salvador como por ejemplo yo que me iba de días a otros lados y yo no conocía yo nunca había venido acá por eso también yo cuando ustedes me hicieron la invitación decidí aceptar para venir a grabar mostrarle a la gente parte de lo que ustedes hacen de lo que tiene también atiquisaya jamás había venido como las de Pito y no me arrepiento de haber venido en mi día libre en el momento uno de día libre quiere estar acostado no escuchar nada no contestar teléfonos pero esa es parte de mi trabajo también entonces los felicito por todo lo que hacen al igual que ustedes pues yo también me desarrollé y crecí en un pueblecito mi pueblecito era mucho más chiquito que Tiquisaya se llama El Paraíso de Chelatenango yo recuerdo cuando me iba de la escuela a mi casa y a veces no tenía ni lápices ni lapiceros para poder hacer mis tareas y siempre me dije a mí mismo de que yo quería ser una persona grande el hecho de ser gay por ejemplo no es algo que se me dio ahorita yo he sido mujer toda la vida espérame que me lo quiero comer porque les digo toda esta retórica porque si usted es gay si usted es mujer si usted es hombre si usted sea lo que sea no importa luchen luchen salgan adelante mucha gente le va a decir vos sos de un pueblo vos no sos nadie para qué estás estudiando para qué vas a estudiar si de aquí no vas a pasar es una mentira total yo soy René Valdivieso no ahora he sido René Valdivieso siempre soy René Valdivieso por mi esencia y la esencia que debemos de tener todos los días es luchar por nuestros sueños si quiere vender refresco en el parque sea la que mejor vende fresco pero no se detengan estas cosas que ustedes hacen son muy bonitas esto pues gracias por habernos invitado créanme que muy bonito como les repito que bonito que en mi día libre vine a conocer algo que me llena mucho el corazón cuando me mandaron la fotografía de que estaban preparando los adornos me emocionó bastante muchísimas gracias el aplauso que acaban de dar no es para mí es para ustedes porque de verdad que ese trabajo es de ustedes y de verdad yo lo agradezco mucho un aplauso nuevamente y bueno millones de gracias a todos a todas que nos estuvieron viendo empecé de una forma y terminé de otra toda chupada voy pero millones de gracias a todos ustedes que nos ven de verdad soy muy agradecido con las personas que han organizado eso es este evento tan bonito con todos los niños con toda la decoración muy bonita de hecho me voy a llevar una flor porque me voy a dar de recuerdo la verde porque es la que me gusta porque no hay blanca y la blanca es mi color favorito les mando un gran abrazo les mando un gran beso no olviden seguirme en YouTube niña en Instagram en todas las plataformas habidas y por haber ya llegamos casi a los 500 mil seguidores en TikTok así que muchas gracias a ustedes gracias por ese cariño aceptamos remesas para la para la para el saldo veamos de ti web no es broma un gran abrazo hasta luego a ver workouts a ver a ver ¡Suscríbete!